Preguntarle, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal señala que en San Luis Potosí se ha recomenzado el 17% de pastillas de fentanil, que está dentro de los cinco estados donde se conoce este tema. Preguntarle si esto, lo espero que esto ya haya llegado a estado aquí a San Luis, ¿qué acciones van a estar haciendo? Mira, son datos que, si bien es cierto tú lo mencionas, se proporcionan a nivel nacional. Por parte de la Guardia Civil del Estado no se ha realizado aseguramiento alguno como tal de esta sustancia fentanil o algún derivado de ello en algunos otros estupefacientes. Esto quizá corresponde a la Fiscalía General de la República. No lo hemos detectado tampoco esta distribución, venta o consumo en el Estado, en alguna de las zonas del Estado en donde tengamos esta presencia ya de manera puntual para establecer ese vínculo. No tenemos ese dato nosotros. ¿La Fiscalía de la República no les ha reportado ustedes tampoco? No, no. Preguntarle sobre la nueva directora de los penales, esta decisión que tomó y también sobre el operativo del día de hoy del ciclo escolar. Bueno, la incorporación de la licenciada Margot Montes se debe a la renuncia que presentó en su momento el licenciado Jaime Arturo Gutiérrez. Ella ya se viene desempeñando dentro de la misma dirección por más de 15 años. Es experta también en el sistema penitenciario de reinserción, prevención. Por ello, se le hace esa invitación de parte del servidor con la finalidad de que se incorporen los trabajos, ya está de lleno trabajando, tiene dos encomiendas principales, lograr la recertificación de los centros de reinserción social de Ciudad Valles y Río Verde y mejorar las condiciones que actualmente prevalecen en el penal de la piscina. ¿Y en el caso del operativo de inicio escolar? El día de hoy se aperturó el mismo en el municipio de Río Verde por parte del señor gobernador. Allá hay un enlace por parte de esta secretaría para darle seguimiento. Igual nosotros en toda la movilidad que tenemos por parte de la Guardia Civil y División Caminos, pues va a ir fluyendo en cuanto a la movilidad de todas las familias que se trasladan, jóvenes que se trasladan a las diferentes... ¿Habría rondines, por ejemplo, ya en la noche, de los que salen ya en la noche de las patrullas de la Guardia Civil Estatal, rondines? Es parte de la estrategia que realizamos de día por día. Hoy se fortalece con el inicio del ciclo escolar. Recordemos que hace 15 días ya inició el ciclo escolar en algunas universidades, también en el interior del estado, de manera permanente lo tenemos decidido. ¿En esos no han detectado, por ejemplo, que vean algunos grupos que les quieran vender drogas o que hayan detectado hacer algo malo? No, hasta luego.